Hay una disputa Que eso no es un juego Mi corazoncito me dice No es nada, una cara al aire Pero la conciencia porque me reclama Y así no se vale Ay, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y si me duermo? Oh, oh, oh Ella no imagina No tiene vacina y no tiene vacina Y eso sí duele, sí señor Y me pido en la cama solito Con ella solito Y chuparle Su cuerpo todito Y chuparle como un caramelo Su cuerpo todito Es que la culpa no es Es que yo no duerme y me duermo Ya veo el sueño y así no Ella no imagina Lo que me fascina y no tiene vacina Vivan los menteros, sí señor Ay, hombre Y un vientero de lujo Mauro Olivero Para mi gente de Chica Noticia ¿Dónde está la gente que quiere a Lucas Hangón? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, mi vida Ay, mi vida ¡Una bulla en los vienteros! ¡Ahí, ahí! Yo digo, hoy hay fiesta, y ustedes responden, y mañana también. Así no hay, pero mañana uno se saca el guayalo con una fría, ¿cierto? Sí, señor. ¡Hoy hay fiesta! ¡Hoy hay fiesta! ¡Uy, tateo! ¡Oye, Mauro Olivero! ¡Inventa esto otro día, que yo te fío! ¡Vamos, Lucas! Y ella es la culpable La veo en sueños y así no Y ella no imagina ¡Viva San Bernardo, sí, señor! Para llevármelo pa' la casa Para llevármelo pa' la casa ¡Hoy hay fiesta! ¡Hoy hay fiesta! ¡No, no, no! ¡Oye, eso es este! ¡Bazuchero! ¿Qué dice? ¡Hombre pinta, está pegado! ¡Que vale, mamá! ¡Muchas gracias!